las misiones internacionales con tanto frio el primero de los dos que viene nada como que son latinos que es lo que se mueve estamos en Benidorm esta es la zona turística que hay aquí papi ingleses, holandeses, americanos o sea que es puro reten con ingleses usted sabe que yo soy el primo de what do you say good night no ningún good night usted se va a hablar claro no competition, coigation, aterracion usted tiene pinta de alemán no ustedes creen que son de mejor raza y amasito de meladeo yo no me voy a hacer una marca porque usted sabe que yo lo hice rogando ando ¿ustedes son colombianos? claro ya iban a cita a cuero porque no nos han pregostado pero esto si me alegra ni colombia tierra querida por eso es que le deportan a uno como? mi primero es lo que no sabe que el colombiano donde llega usted sabe que le mete sabor a eso metale ahí mi primero por favor por favor no se me precipita y paguele al bajo ay 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 queremos enviar un saludito a la barbería como es que llama? y salsa barbershop oiga una cosa de loco que dice el negro tiene barbería y no es peluque a él no 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 oiga estamos con el socio laitiano el enemigo de la gel jajaja jajajaja jajajajaja jajajajajaja jajajajajajaja jajajajaja jajajajajajaja jajajajajajaja y ahí viene por que ya la doce y gabbana bien chivo que era que hay ahí a la cana con ese man jajajajajajajajaja jajajajajajaja jajajajajajaja polibamba versus la máquina va a estar bueno usted para quién va a jugar con chichi y pato después todos los goleadores por ahí está el de Zinein, Zidane, Zucker, Raúl, Zidane, Ronaldo mire pues, Dinamita saben que el de Dinamita no puede faltar ahí mire pues